Bueno, Pathamunni seyidikalu kumunner, Visada siitthiunko. IKM-kall sattin e'en televerum, Edir Kachichi Thelavurummaaana Sajid Premadasa, Jenaadibudhi Thedailil Potexti Kutipadake Kankaraan, Kattupanat Thisailluthikullar. Edir Kachichi Thelaverasargal, IKM-kall Sattin e'en 2400 a.00, Rajind Matupapandara Minnaal, Thedail Anik Kutupakari, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.